Música 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 Gracias por ver esa comprensión Así está terminando en esta noche Luego viene la banda La banda la privada Y respecto señores Muy buena música Vamos a echarle ganas Felicidades por hoy los familias A los festejados Y gracias a todos los invitados que vinieron de esta noche a convivir como paisanos. Me da mucho gusto que estamos muy reunidos en nuestras tradiciones, nuestras culturas en esta noche. Aquí las tenemos presentes. Y gracias a todos, el ser presidente, señor Freddy, a su esposa y a la quinceañera. ¡Un aplauso para la quinceañera! ¡A ver, un orgullo para la quinceañera! ¡No, hombre, que se escuche más fuerte! ¡Una vez más! ¡Una bulla para la quinceañera! ¡Así con ganas, como dicen, compa, Mario! ¡Ok, muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos, amigos! ¡Como siempre, a veces no! ¡Maisanos, nuestra colega, Mario! ¡Luz! ¡Y respeto para Mario! ¡Y ahí para el fin! ¡ Para la raza de guarida! ¡A los que vienen en el mismo, nos harían venidos a él! ¡A la gente para acá de Lower! ¡Eso, señores! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!